Ahora sí, chicos, muy buenas tardes a todos los estudiantes del quinto grado de primaria. La institución educativa privada San Juan Bosco se quiere disculpar con ustedes por el inconveniente. Y vamos entonces a iniciar nuestra actividad. Ok, denme un momento, por favor. Ok, corazones, vamos a empezar entonces. Recuerden que venimos trabajando con este es el carpe que quiero ver, el cual está ubicado al inicio de la unidad número 5. Muy bien, vamos entonces a dar inicio y nos quedamos en la pregunta número 2. A ver, Celis, por favor, la pregunta número 2. Léela, cariño. Gracias. ¿Puedo leer la 2? A ver. Ok, cariño, ya estaba lajeado. Adelante, mi amor, lee la 2, por favor. Y la opción, información del texto y responde a las siguientes preguntas. Ok, vamos a la opción A, por favor. ¿Cuáles fueron los motivos de los visitantes al decir tomar otro transporte para llegar hasta el Carmen? Al decidir tomar, muy bien. A ver, ¿cuáles consideran ustedes, chicos, que fue ese motivo o que llevó a esos visitantes a tomar otro transporte? A ver. ¿Qué se iban, qué iban a tener con eso? Un ahorro. Un ahorro de gasolina o gasolina. Un ahorro económico. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuáles serían los motivos por qué esos visitantes decidieron tomar otro transporte? Muy fácil, ahorro con motivos económicos. Muy bien, vamos a colocarlo acá. Motivos económicos. Muy bien, chicos. Vamos entonces a la siguiente interrogante. Por favor, Nahum, léeme la siguiente interrogante, cariño. No. 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 Muy bien, aún según la información, ¿qué características físicas y de carácter identificadas en don Amador Bayo Umbrioso? A ver chicos, primero vamos con características físicas. A ver cómo era físicamente. ¿Los escucho chicos? A ver, características físicas. A ver, no todos los chicos. Físicas. A ver, más o menos cómo era físicamente. Era gracioso. Alegre. Alegre. Era alegre. Alegre. Muy bien. Alegre. 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 Alegre dentro de los aspectos de carácter. Estoy preguntando primero los aspectos físicos de carácter. ¿Cómo era físicamente? Él era como... Moreno. Moreno. Era muy pequeño. Muy bien, ¿qué más? Él era moreno. Moreno. Moreno, chicos. Bien. Ojos negros. Con ojos negros. ¿Él arrobe o anciano? Anciano. Anciano. Ojos negros. Era anciano. Muy bien. Muy bien, chicos. Permítame colocarlo un poco más pequeño. Anciano. ¿Cómo? Tenía bigotes. Tenía bigotes. Tenía bigotes. ¿Y su aspecto era ágil o era cansado? Todo el tiempo. Cansado. Tenía bigotes. Tenía bigotes. Tenía bigotes. Tenía bigotes. Cansado. Perfecto. Y... ¿Era fuerte o débil? ¿Cómo era? ¿Fuerte? ¿O débil? Débil. Fuerte. Débil. Débil. Ya estaba cansado. Débil. Imagínate caminar. Débil. Muy bien, débil. Perfecto. Ahora vamos con los aspectos o características o aspectos del carácter. Muy bien. ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era él? Alegre. Gracioso. Gracioso. Muy bien. Voy a ponerle carácter. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Era alegre. Gracioso. Gracioso. ¿Qué más? Era animado, positivo. Le gustaba cantar. Muy bien. Muy bien. Dime, cariño. Dime, la barriga no me alcanzó. Bueno, es la pequeñita, cariño. No importa que te pases para la otra línea, no hay problema. Yo lo estoy colocando acá para separarlo. Muy bien. Entonces, chicos, era alegre, entusiasta. ¿Le gusta contar qué es tu libro? ¿Qué más, chicos? Animado. Positivo. Positivo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Él era luchador o no? Sí, era. Sí, era luchador. Era luchador, muy bien. Ok, chicos, ¿qué más? Luchador. Y, ¿él era artístico o no? Sí. Muy bien, artístico. Artístico. Muy bien, chicos. Copiando todos, por favor. Bien, chicos. Bien, chicos. Muy bien, ¿copiaron todos, chicos? Sí, mis. Muy bien, perfecto. Mi, yo puedo leer la siguiente pregunta, la C. Muy bien. Léjame la C, mis Reina, por favor. Todo. Muy bien, ¿qué perspectiva mantiene el autor de la crónica en relación con los pobladores de la situación del camino y el terremoto desbastado que azotó sus ciudadanos? Muy bien, ¿qué perspectiva mantiene el autor de la crónica en relación con los pobladores de esa ciudad de El Carmen y el terremoto devastador que azotó a toda la ciudad? ¿Cómo pensaban que azotó a la ciudad de El Carmen y el terremoto desbastado? ¿Cómo pensaban que eran esos pobladores? ¿Cómo creen ustedes que él veía esos pobladores de allí? Primero que todo, pobladores luchadores. Luchadores. Muy bien, ¿qué más? Pobladores, luchadores. Luchadores. A ver, un momento, vamos a volver a escuchar el audio de este, de este, de esta lectura para poder identificarlo mejor, ¿sí? A ver, voy un momento a salirme de la otra grabación y voy a activar el audio. Presten mucha atención, chicos. Este es El Carmen que quiero ver. Fuimos a buscar a Don Amador Vallumbrosio hasta El Carmen, en Chincha. Y Chincha es, claro está, El Carmen. Una comunidad de gente morena con sabor a tradición. Vale decir que hoy queda poco de ese distrito sencillo, pero tremendamente hospitalario que conocimos, ya que sufrió de cerca la devastación del terremoto que instaló la desolación al sur de Lima. En Chincha, la ciudad se desesperaba como siempre, nada parecía romper la rutina, el tráfico era lento, la gente caminaba de manera parciñosa, hacia paso de procesión, se notaba que nadie tenía apuro. Entre un cerro de humitas, tejas y pastelillos, divisamos unos taxistas molatos que vociferaban, al Carmen, al Carmen, a 15 soles. Nuestra billetera, prefirió tomar otra ruta, ir hasta el mercado para adornar un armatoste de cuatro llantas sin lunas, el cual terminó siendo nuestra movilidad. Con tejas y quincona en manos, y guiados por unas cuantas referencias, llegamos a la casa de la familia Bayon Grossi, donde fuimos atendidos por Maribel, hija de Don Amador, quien disculpándose pidió que regresáramos a las cuatro de la tarde para conversar con el personaje que motivó nuestro viaje desde Lima. Haciendo horas hasta más tarde, pudimos apreciar las casas construidas de Quincha y Carrizo, que parece que hubieran estado ahí desde siempre, gobernando el paisaje, y niños alegres, zapateando en las calles al ritmo de cajones y castañuelas. Llegado el momento, con grabadora en mano, nos dirigimos a la casa de los Bayon Grossi. Don Amador nos saludó desde su silla de ruedas. Se le notaba alegre, aunque es imposible no notar su cansancio. Bastaba escucharlo cinco minutos para quedar atrapados entre sus historias, sus chistes y las anécdotas que lo han acompañado a lo largo de su vida personal y artística. Después de 45 minutos de entrevista, nos aventuramos a dejar nuestras huellas sobre el cajón. No tocas mal, tienes oído para el cajón, nos dijo Don Amador, y creemos que su comentario tuvo mucho de condescendencia. Hasta aquí el viaje y la experiencia que queríamos contar. Nos alegra que a pesar de los tristes acontecimientos del pasado 15 de agosto, Don Amador y su familia mantengan su espíritu de lucha. Y es que la fuerza de la naturaleza habrá hecho que el Carmen ahora luzca destruido, pero su gente hace que este lugar se mantenga vivo. Como pueden observar o escuchar esta hermosa historia, a pesar de todo lo que pasó en un pasado, ellos están en pie, ellos están en lucha. Entonces, ¿cómo? Muy bien, acá está, lo estamos colocando. ¿Qué perspectiva mantenía el autor en su crónica sobre esos pobladores de la ciudad? A ver, chicos, eran luchadores, ¿qué más? Opti. Eran luchadores, optimistas. Optimistas, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y siempre estaban? ¿Cómo estaban entonces? Alegres. Alegres, muy bien. Alegres. Entonces, eran luchadores, optimistas, optimistas y alegres. Muy bien. Ok, ¿para dónde vas, Ian, Nicolás? Mariana, Sofía, tus camaritas, por favor. María Fernanda, ¿estás en negro? Gracias, cariño. ¿Cómo están las que? Ok, Sofía, siempre se me olvida, me recuerdas. Nicolás, tu cámara, por favor. Bien, chicos. Bien, perfecto. Adelante, cariño. Muy bien, chicos. Vamos entonces a continuar con la siguiente hojita. que dice así, por favor, María Fernanda, léeme lo que dice acá, mi reina, por favor. La sección de análisis. Muy bien, chicos, vamos a determinar si los siguientes fragmentos que están acá son impresiones o son hechos, ¿ok? A ver, tenemos ya solamente tres minutos. Vamos a alcanzar a leer una sola y las próximas las vamos a continuar el día de mañana. A ver, la número uno. Y chincha es, claro está, el Carmen preguntó, ¿eso es una impresión o un hecho? A ver, chicos, es una impresión, es una impresión porque lo colocamos acá, así, de impresión. Vamos a la segunda, la segunda y las otras dos avanzamos el día de mañana. Muy bien, la segunda, guiados por unas cuantas referencias. Llegamos a la casa de la familia Bayumbrosio. A ver, ¿eso? Es hecho, es hecho, es hecho. ¿Es un hecho o una impresión? Es hecho. Es un hecho, un hecho. Es un hecho, un hecho, lo colocamos con la H. Lo colocamos con la H. Muy bien. Este, chicos, perfecto. Y las otras dos las vamos a realizar el día de mañana. Sí, mis amores. Bueno, hasta acá llegaría nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Disculpen la demora. En nombre de la institución educativa privada San Juan Bosco. Mil disculpas por los percances del día de hoy, pero no estaba en nuestras manos. Muy bien, chicos, vamos entonces a vernos el día de mañana. Chau, bendiciones y cariños para todos, ¿sí? Cuídense mucho. Chau. Chau, mi. Chau, mi. Chau, mi. Chau.